MESME ¡No se escucha cambien! ¡Está forro el italiano! MESME 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 Aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados. Aquí les demostramos que están equivocados. Y dicen que estamos liquidados. ¡Dicen, ojetes! ¡Ojetes! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La fuerza de él es! Esme! Esme! Esme, 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 Esme ¡Esme! Aquí se ve la fuerza del Esme ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡A un par de pendejos! ¡Losano y Calderón! ¡En muchos sindicatos! ¡En muchos institutos! ¡A un par de pendejos! ¡Losano y Calderón! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡En el pueblo Calderón! ¡Sí señor! ¡En la punta de esa barra! ¡Sí señor! ¡Pegaremos de los nidos! ¡Sí señor! ¡Por todos los estados! ¡Sí señor! ¡Que acabará su piecita! ¡Sí señor! ¡Por que somos los delentes! ¡Sí señor! ¡Por que somos resistencias! ¡Sí señor! ¡Por que somos campeoneras! ¡Sí señor! ¡Por que estamos jubilados! ¡Sí señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! Bien, compañeros, si nos prestan un poco de atención... ¿Qué quieres? A todos los compañeros, les pedimos de favor que pongan al frente de este pequeño sonido únicamente se hizo el simulacro ¡Tranquilo, dile! ¡No, chas! ¿Qué estás haciendo, cabrón? ¡Un piche jitero! ¡Un piche jitero, cabrón! ¡Un piche jitero! ¡Qué trecita, alguien, ¿no? ¡Un piche jitero!